Mundialista con la selección de México 70 y, entre jugador y director técnico, cinco veces campeón con la U. Hoy en Líbero recordaremos las travesuras de aquel niño terrible que hizo sacar canas verdes, sin excepción a todos los rivales con los que jugó y que, con sus medias caídas y su camiseta fuera del pantalón, se reveló pícaro con nombre y apellido, el eterno Roberto Chale. De futbolista a taxista. El día que Roberto Chale se retiró del fútbol quedó desempleado. Fueron tiempos de vacas flacas cuando se decidió, por fin, y empezó a hacer taxi. Cuando la gente me reconocía y me pedía que le cuente mis anécdotas, les decía, está bien, pero por cada anécdota te voy a cobrar un sol más, comentaba siempre en Terrisas. El bendito pelotazo El 31 de agosto de 1969, Argentina necesitaba ganarle a Perú para clasificar al Mundial de México 70. Sin imaginar que aquel partido quedaría empatado 2-2, dándole a la bicolor la clasificación a la Copa del Mundo, metiendo harto chocolate en la bombonera. Sin embargo, sería Chale quien se robaría el show cuando casi al finalizar el primer tiempo, le metería un pelotazo en la cabeza a Juan Carlos Rulli, generando el reclamo de los rivales y por un momento, un conato de bronca. Un vivazo dentro y fuera de las canchas. Eliminatorias al Mundial de México 86. Perú chocaba con Argentina en el Monumental de Núñez, y el ambiente era por demás hostil. Fue entonces cuando Roberto Chale, ya técnico de la blanquirroja, decidió ponerse mosca y sacar a calentar al campo de juego al arquero José González Ganosa. Así, los argentinos se cansaron de pifiarlo, y cuando los peruanos saltaron al gramado, la hinchada albiceleste, cansada, dejó de silbar. Tarjeta roja, patadón a un árbitro. Cuando Roberto Chale jugaba por universitario de deportes en 1977, fue expulsado por el árbitro Luis González Zuloeta. El niño se puso malcriado, y al estar en desacuerdo con la decisión, lo demostró nada más y nada menos que haciendo un berrinche y pateando al juez principal. Fue sancionado por un año y tuvo que emigrar a Ecuador para jugar en la Universidad Católica. Mar de Copas. Corría el año 1984 y Roberto Chale dirigía Deportivo Municipal. Fue así cuando en la previa al choque contra Defensor Lima, llegó a la concentración de la banda del basurero, digamos, embriagado de emoción. La dirigencia de la academia dio cátedra de ética y lo despidió más rápido que inmediatamente. Tú no desciendes, compadre. Tras la salida del argentino Rubén Darío Insúa y de Wilmar Valencia, Roberto Chale asumió la dirección técnica del eterno rival, Alianza Lima, en 2005. Ese año me llamaron para ordenar la casa y salvar a Alianza del Descenso. Hice el trabajo sucio. Al siguiente año, llegó Gerardo Peluso y campeonó con la base del equipo que dejé. Empatizó sacando pecho. ¿Ahorcó a un juez? Mientras era técnico de Alianza Lima, Chale perdió los papeles y agarró del cuello al árbitro Víctor Hugo Rivera, quien convalidó un gol en posición adelantada cienciano del Cusco en el clausura de 2005. Los íntimos necesitaban ganar sí o sí para alejarse del descenso, y don Roberto no toleró la decisión. Tras ese acto, fue suspendido por la Comisión de Justicia de la ADFP. Cuando el niño terrible se comió al depredador. En una pichanga contra un equipo de militares, Roberto Chale compartió equipo con Paolo Guerrero. Él, en ese entonces delantero del Inter de Porto Alegre, se acercó a Julio Rivera, quien también formaba parte del cuadro y le preguntó, ¿No estamos dando ventaja con el profe desde el arranque? Sin imaginarse que en aquel partido, Roberto Chale se cansaría de ponerle pases de gol, dejándolo sencillamente sin palabras. La mente maestra detrás de la histórica marca de Reina Maradona, el 23 de junio de 1985, Perú recibía a Argentina en Lima por las eliminatorias al Mundial de México 86. Sin embargo, el arma secreta nacional la diseñaría el niño terrible, al ser el artífice y principal estratega de la conocida y polémica marca de Reina Maradona. Tú juegas un partido aparte, o mejor dicho, no lo juegas tú y no lo juega él, le dijo Chale al volante peruano minutos antes de pisar el gramado de juego. Estos fueron solo algunos de los jueguitos del niño terrible a lo largo de su carrera. Una vida llena de salud que hoy, a sus 75 años, sigue siendo tan brillante como sus jugadas de fantasía, picardía y travesura. Gracias por ver el video.